¿Saben qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué en este sitio en especial? Porque vamos a ver este mural como lo vio el pintor, como diseñó el pintor que tenía que verse. Cuando se compone cualquier pintura, siempre hay una primera pregunta. ¿Qué voy a pintar? En 1972, Antonio González Orozco fue encomendado para pintar este mural. Él ya había pintado el que está enfrente en 1967. El de 1967 tenía como efeméride el de la entrada de Benito Juárez Triunfal a la Ciudad de México con la victoria de la República. Él llevaba a la República a cuestas y el pueblo se vuelca a recibirlo frente al Palacio Nacional. Es una escena que juega don Antonio González Orozco, juega un poco con el tiempo y con los personajes, pero siguiendo el juego visual de los murales, es decir, el proponer a muchos personajes, algunos contemporáneos, otros no, pero que en conjunto dan una lectura. En 1972 se le encargó exactamente este otro mural. La pregunta de qué voy a pintar tenía que ser diferente. Se trataba del centenario de la muerte de Benito Juárez, el centenario del fallecimiento del presidente Juárez. No era, como en el primero, un festejo, sino se trataba de una conmemoración luctuosa. Ese año, además, fue un año importante para las conmemoraciones luctuosas. Estaba la de Juárez, que fue la más importante. De hecho, fue notizado ese año como el año de Juárez oficialmente. Pero también estaba el de los 500 años de la muerte de Nezahualcóyotl. Y los dos años dieron muchísimo en favor de la cultura y en favor de las publicaciones y de las exposiciones en los museos. Pero a González Orozco se le encomienda, le encomienda el director del museo, don Antonio Arriaga, le encomienda una pintura que tuviese esta doble condición. Una, la de la memoria, y dos, la de conmemorar una memoria que no fuera triste. Es decir, no se trataba de un cuadro luctuoso, sino de un cuadro conmemorativo, pero que no era exactamente una fiesta. Mi obra es una respuesta a los diferentes sismos y movimientos que se han sucedido desde la década de los 50 hasta la fecha. Un rechazo a la moda, a lo que en un tiempo fue vigente en otros países y aquí correspondía a normas incapaces para transmitir la esencia de identidad. Esto es, estar fuera de la moda que ya no era la moda y subjetivizar la serie de formas susceptibles de transformarse en signos. Memorias inéditas de Antonio González Orozco Por los bocetos sabemos que el pintor González Orozco armó una composición mucho más compleja, en donde había más personajes, otra vez siguiendo las técnicas del muralismo mexicano, en donde estaban incluso Miramón, Mejía y Maximiliano. Pero poco a poco fue limpiando, casi con seguridad si nos atenemos a las memorias del mismo maestro González Orozco, fue limpiando su composición al dialogar, al recibir instrucciones, al recibir sugerencias del director del museo. Finalmente, él compone este cuadro, en donde está este Juárez con una gran fuerza, en el cielo de México, que es el triunfo de la República frente a la invasión francesa y al imperio. Pero lo que más le preocupaba al pintor González Orozco era la perspectiva, en el que tenemos enfrente, los espectadores modernos somos cómplices de la pintura, son personajes de tamaño natural y nosotros estamos casi a ras de suelo con ellos, estamos participando de la fiesta del triunfo de la República con Juárez. Pero en este no, en este don Antonio González Orozco buscó una cosa distinta y se preocupó mucho por cómo se tenía que ver a Juárez a ras de piso, cómo teníamos que verlo desde aquí, donde estoy parado. Y entonces, también siguiendo un poco aquella afirmación de Miguel Ángel Bonarotti, en que decía que la clave de una buena pintura mural está en los andamios, don Antonio González Orozco estructura su andamio de tal manera que pudiese él trazar a Juárez en una perspectiva que a nosotros no nos pareciera deforme. Quizás si nos subiéramos a un andamio vamos a ver que su mano, la mano derecha que está enarbolando la bandera, es muy grande. Que el rostro también no corresponde a ese brazo, pareciera que tiene un brazo muy corto y una mano muy grande. En cambio, visto desde aquí, lo vemos perfectamente proporcionado. De un lado están los enemigos, a los que vence, y del otro lado está el ejército republicano, que son los ganadores. Pero también el director del museo le encargó una cosa importante, que se hablara de la memoria histórica. Entonces, don Antonio González Orozco pinta en el extremo a los que fueron guardianes del archivo de la Nación en la Cueva del Tabaco en la ruta de la República hacia el norte. Y propone la frase de su paisano, el historiador Fuentes Mares, que dice, y México se refugió en el desierto. Aquí está la mujer doliente en la parte baja de los caídos en la guerra, pero están los valientes arriba, enfrentando incluso a los cañones. Esos cañones no son una invención de don Antonio González Orozco. Están aquí. Él toma muchos elementos de lo que está aquí en el castillo de Chapultepec, y de hecho, pinta al castillo de Chapultepec a la espalda de Juárez. Y después está también el Fuerte de Loreto y Guadalupe en Puebla y en los distintos elementos del norte a donde se refugia la República. Pero él busca también que quede muy clara la ubicación de este muralel. La pintura no se iba a mover nunca. Está vista desde la Ciudad de México, particularmente desde el castillo de Chapultepec. ¿Por qué lo sabemos? Por la ubicación de los volcanes. Así es como se ven los volcanes desde aquí, donde estoy parado. Entonces, podemos ver a los volcanes a mi derecha y podemos ver a Juárez a mi espalda, exactamente como los vio el pintor en 1972. Por entonces, al carecer del lugar fijo, tenía mis enseres provisionalmente en el lugar más bello del castillo, el Salón de Emplomados del Alcázar, con su magnífica vista panorámica hacia el Paseo de la Reforma, que no en vano llamaron en los inicios del palacio Paseo de la Emperatriz. Desde este sitio, al caer la tarde, solía admirar el extenso paisaje del Gran Valle desde las alturas del Cerro del Chapulín y atestiguar la forma en que a cada minuto se iba transformando al encenderse paulatinamente las primeras luces del alumbrado público para dar paso de improviso al maravilloso espectáculo nocturno de la gran Ciudad de México. Memorias inéditas de Antonio González Orozco Don Antonio González Orozco fue muy cuidadoso en el manejo de sus composiciones. Siguiendo la instrucción del director de que tenía que hacer referencia a la memoria histórica, don Antonio buscaba los referentes que pudiesen ser vistos desde aquí mismo, del lugar donde está su mural. Ya vimos los volcanes, se pueden ver desde aquí, pero también los cañones son los que había en el castillo de Chapultepec en los tiempos de la intervención y aún el caballo que trae el enemigo imperialista que está atacando a Juárez es el mismo caballo que monta Miramón en el cuadro de Bucé sobre Maximiliano en 1865. Él está siempre pendiente de que haya una correspondencia visual entre lo que está viendo alguien aquí parado y lo que va a ver un poco más adelante o que vio en el museo. De tal manera que el museo para él resulta una narración coherente y no un fragmento de un rompecabezas. ¡Gracias! 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 Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México